Esto es en corto, ya. Hola, esto es en corto, corto. Hola, esto es en corto con Alan Maeda. Mi apodo es Pikachu y no sé por qué. El emoji que me describe es El Angelito. Mi compañero de cuarto es Diego Lainez y el emoji que lo describe es... Si fuera músico me gustaría tocar en La Arrolladora. Mi canción favorita es Lo Haces Bueno. Mi película favorita es Más Fuerte Que El Mundo. Algo que siempre llevo en mi maleta es Cosas de Baño. Mi comida favorita es Pizza, de Pepperoni. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es escuchar música. Mi red social favorita es Instagram. juegos, de córido. Mi comida favorita es Tepla. Mi comida favorita heps carp tierna. Mi comida favorita es Panza. Ella快GHik. Amor que es un cleato. Mi ayuda.